Solo cuando llueve me gustas, solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón Cada vez que la verdad ya no hay nada que hablar, yo voy a buscarte Y sin el invierno siempre hay tentación que se venga el verano Voy a dejar mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte Voy a dejar mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte Una llamada perdida, fácil se olvida, tu puedes seguir, seguir rogándome Tu puedes seguir, seguir mintiéndome, no voy a seguir, seguir queriéndote Ve a la puerta, ve la salida, aunque la verdad yo nunca te esperé Yo ya salgo sola, sola yo estoy bien, no necesito a nadie La tormenta perfecta Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte Voy a dejar mi teléfono para no llamarte, para así olvidarte Oh, 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 oh Gracias.